Todos los años aparece algún tipo de noticia que tiene que ver con las investigaciones del instituto prestigioso, por otro lado, Instituto Karolinska de Estocolmo. Estas noticias tienen que ver casi siempre con orígenes biológicos de algún aspecto del hecho sexual. Cuando no es de la homosexualidad, es del efecto de la seromona sobre la elección de pareja y este año el Instituto Karolinska presenta una investigación en la cual dice que haber encontrado genes masculinos que tienen que ver con la fidelidad o con la infidelidad. Porque los hombres que lo tienen, y sobre todo si lo tienen duplicado, pues resulta que tienen más tendencia a ser infieles que los hombres que no lo tienen no duplicado y mucho menos los que lo tienen o no lo tienen. Están ausentes del gen y por tanto son hombres con mucha más tendencia a ser fieles y a no presentar problemas con la pareja. La pregunta sería, si hay una determinación genética de la infidelidad en el hombre, ¿qué pasa con la mujer? ¿La mujer no tiene determinación genética? ¿La mujer es infiel por otras circunstancias? Yo creo que si esta investigación se consolida con otras, pues lo que tendremos que considerar es que los genes están ahí, como para otras muchas cosas, pues para determinar una tendencia. Pero desde luego la fidelidad y la infidelidad yo creo que tiene que ver con muchas cuestiones que no están determinadas ni biológicamente ni genéticamente.